Vendo por, te presenta el curso de Animating Hoy toca Animating Podéis ver Synapse o Login Inicialmente tenemos que picar Synapse Pero bueno, vamos a dar un breve repaso Tenemos la versión Free, la versión Pro y la versión Pro 200 Según os convenga a vosotros, os dais de alta en una en otra Bueno, todas las funciones que tienen Las podéis ver que cuando pasáis por encima os sale una breve descripción Con lo cual podéis fácilmente encontrar lo que podéis hacer con el programa Está recomendado, como veis Y bueno, Synapse for Free Aunque lo haremos por la parte de arriba para que tengáis más claro En Free, en la versión gratuita Haremos Synapse Y ahí ya nos pone si queremos hacerlo por el nombre ¿Vale? O por Google o por Facebook Ya de alguna manera más ágilmente ¿Quién no tenga? Pues bueno, nada Ponemos el nombre Ponemos el apellido Inicialmente ya sabéis que si es agente inmobiliario Recomendamos nombre, apellido y el nombre de vuestra inmobiliaria Info, barcelona, arroba, gmail El correo electrónico Y el password, cuanto más largo, mejor para vuestra Y acordar que tenéis que agradecer los términos de servicio Una vez todo realizado Le damos a Synapse Now Y ya una vez dado esto Ya pasaremos a la siguiente página Disculpad que hoy el internet está un poco tonto Bueno, ya tenemos la cuenta activada para el uso ¿Vale? Con lo cual te dice, bueno, que la versión gratuita Tiene una pequeña publicidad incorporada Cuando estás haciendo los webinars O las presentaciones online Y, bueno, de alguna manera Pues que puedes acceder Lo que te proporcionaría Si accedieras al Pro 25 o al Pro 200 Siempre es bueno evaluarlo Por si en el futuro fueras más profesional Y necesitarás lo que viene consigo Bueno, dentro de Account Más dentro de Cuenta Allí pues ya veréis que tenéis el nombre El email Tenéis que cambiar el tiempo de zona Porque ya veis que ponéis al Gers O al Pens Y bueno, yo sigo recordando Que estáis en gratis Pero que podéis obtener a esto Luego en Main Meetings Que son tus presentaciones Pues tienes para hacer una presentación nueva O programar una presentación Para un futuro ¿Vale? Que normalmente las... Y bueno, si tienes cualquier duda También tienes un pequeño vídeo De todos modos Siempre recordar que podéis acceder a la... A la... A la Pro Y el botón de Logout También Que tenéis el menú arriba Y bueno Y el vídeo que os he comentado Que es para que de alguna manera En inglés Pero os indicaría Como hacer fácilmente una presentación O un webinar ¿Vale? Con lo cual Bueno, prácticamente Ya estaríamos Inicialmente ya veis que Bueno Tenéis que picar al Logout Siempre para salir de cualquier aplicación ¿De acuerdo? Entonces Ya está aquí Lo que es el Animating Recordar que bueno Ahí tenéis también Nuevas de esto Nuevas recomendaciones Y bueno Siempre tenéis la versión gratis Y versiones avanzadas Muchas gracias por vuestro tiempo Y Queda a vuestra disposición Para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 ¿De acuerdo? Gracias Y hasta la próxima